Cuando supe del tiroteo, me apresuré hacia la escuela de mi hermano, pues no contestaba mis llamadas. Primero, fueron doce muertes, les escuché decir a un policía. Sin embargo, hubo cinco muertes más, porque uno de los niños escondidos en el gimnasio olvidó apagar su maldito teléfono. Cuando mi bebé Wendy empezó a hablar, su primera palabra no fue papá ni mamá. Fue Lola. Es iba a ser el nombre de su hermana gemela, que perdimos durante el embarazo. Hay una niña afuera. Escuché decir eso a mi colega mientras señalaba a una niña pálida, que nos veía con ojos atentos. Esto no sería aterrador, pero era lo último que quería escuchar, ya que estábamos a borde de un submarino, en aguas profundas. Llamé al 911 para que la policía llegara a su casa. Bueno, matarla será más excitante con una cuenta regresiva. El granjero pasa su vida nutriendo a su ganado, para luego matarlo y devorarlo. Qué irónico fue cuando, al momento de mi muerte, descubrí que nuestros ángeles guardianes habían estado haciendo lo mismo con nosotros. El diablo susurró en mi oído, no eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Hoy le susurré al diablo en el oído, yo soy la tormenta. La sedujo, como todas las demás, la invitó a cenar, él cocinó y ella llevó una botella de vino. Después de comer, se dirigieron a la recámara y él pensó, una mujer más que voy a asesinar, otra hermosa muñeca para mi colección de víctimas, otro cordero en mi guarida. Eso pensó, antes de que el veneno en el vino, lo matara. Pasé mucho tiempo intoxicada, detestaba las drogas, pero no podía evitar consumirlas. Las alucinaciones eran insoportables y los malestares nunca acababan. Una noche, finalmente, mi cuerpo ya no soportó. Por la mañana, a mi madre no le sorprendió que mi cadáver saliera de su vientre. Decidió que iría a darse un chapuzo nocturno en la piscina mientras su familia dormía. Saltó al agua con mucha confianza, especialmente para un niño de cuatro años que no sabe nadar. Hoy es un día lluvioso, pero eso no me quita la alegría. Hoy regresará Martín. Tanta emoción me ha impulsado a hacerle un letrero de bienvenida. Espero que se le haya pasado bien en el campamento. Ya quiero que llegue. Ese niño es mi vida. Así que lo espero aquí impaciente, frenético y, como siempre, justo debajo de su cama. Imagino su rostro al ver la palabra. Bienvenido. Escrita en el vaho de la ventana. Él intentó besarla a la fuerza. Ella lo golpeó con la rodilla y lo lanzó al otro lado del cuarto. Él se incorporó a medias y se arrastró como un perro. Se veía tan patético que causaba una mezcla de risa y lástima. Por favor, dijo él, mirando el hermoso rostro de la mujer. Por favor, bésame. Te lo suplico, dame un beso. Claro que no, imbécil. Te burlaste de mí. Me engañaste. Me hiciste quedar como una tonta. ¿Lo recuerdas? Por favor, te lo suplico. Esa pasó hace más de 500 años. ¿No era esto lo que querías cuando me engañaste? ¿Vivir por siempre? Ahora quédate aquí. Hay un moribundo al que tengo que besar. Respondió la muerte. Gracias por ver el video. arreu el video.